Dice, representa la función x raíz de 9 menos 2x cuadrado Estudiando, yo no voy a hacer nada de eso, lo siento mucho Y la recta bicentrilla del primer cuadrante Igual a x Y lo único que me interesa es el área Este es 5 de febrero de 2014, saben 2 Me interesa solo lo que me interesa Lo siento mucho ¿Dónde se corta? Me queda, raíz de 9 menos 2x cuadrado Igual a 1 Elevo los 2 al cuadrado y me queda 9 menos 2x cuadrado Igual a 1 Me queda, menos 2x cuadrado Igual a menos 8 x cuadrado igual a 4 Y x igual a más menos 2 O sea que se cortan en 2 y en menos 2 ¿Vale? Entonces yo, sin... Tendría que hacer un poco Un dibujillo O sea, si la hubiera dibujado bien, pues sí Pero como no la voy a dibujar bien Por lo menos Hacerme una idea de cómo va Pues luego pasa a ver cuál va por encima Cuál va por debajo Y esto Tiene toda la pintada Hace simétrico o no No sé No, no sé No sé Esto da cero Para 1 Para 1 Para 1 Para 1 No, teniendo la pintada Es simétrica ¿No? Que además que está impar Es simétrica Entonces a mí me interesa Eso nada más Y solo necesito saber Cuál pasa por encima Raíz de 7 Cuánto es? 2,64 Vamos a ver Esta va así Y por aquí Y yo como siempre Como es muy aburrido Muy pesado Yo voy a hacer la mitad Nada más De 0 a 2 De X Raíz de 9 Menos 2X cuadrado ¿Qué? Lo de siempre Cambio variable Z0 Z1 Ya está Y como Z es tangente Tangente 0 Tangente 1 Bueno, esta integral También, también También puedes hacer triángulo ¿Por qué no? Lo que tú has dicho Este triángulo ¿Cuánto es? 2 por 2 4 entre 2 2, ¿no? La verdad esta es 2 ¿Para qué voy a hacer esta integrada? Luego le resto 2 Y ya está Os dejará Os dejará, ¿no? Os dejará, ¿no? Pero ya está Y nada así Esta integra Yo la veo ya Yo ya la he visto ¿Ustedes la veis o no? ¿La veis o no la veis? ¿Eh? ¿No o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dicen Pero mismo ¿Puedo borrar esto o no? Os veo a coscuesta, ¿eh? Os veo que os cuesta, ¿eh? Si os cuesta Si os cuesta Lo único que podéis hacer Es un cambio de variable Es decir Esto de dentro ¿Vale? Así es como lo hago yo En plan Q3 Sarchicero Y entonces me quedaría Integral de X Por Raíz de T Por Diferencial de T Partido menos 4X El menos 1 cuarto Sale fuera Y aquí entre X Es 1 Si me queda La integral de raíz de T Que sería Menos 1 cuarto Por T elevado a 3 medios Partido 3 medios Arreglándolo un poco ¿Por qué? Producen Cambios A un Obje? Por ejemplo Por ejemplo Otro objeto Que es Calo Que es ¿Cómo? Claro Es que Es que claro Bueno No, no lo he hecho mentalmente Yo todo esto no lo hago Yo digo La derivada y fuera Es Es No tontería Que tengo prisa Tengo cosas que hacer Y ya sustituyo el 2 Y el 0 ¿Qué sería? Si yo lloro ¿Dónde me queda? Uy Un saludo ¿Dónde? Un saludo Un saludo ¿Qué? Un saludo ¿Qué? ¿Qué? Un saludo ¿Qué? 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 calculando la íntegra de 0 a 2 y yo la sustituyo de 0 a 2 aquí ya está hecha esto se lo ha sustituido el 0 y el 2 el 2 y el 0 aquí esta vale ¿cómo? ¿sí? ¿es esto? chiquillo y yo voy a sustituir el 2 y el 0 el 2 y el 0 si lo he puesto aquí lo he puesto paso por paso y queda 26 por 3 partido 2 y eso multiplicado por 2 sería 26 por 3 no puede ser mucho algo tiene que estar más que me he dejado por ahí al menos un cuarto al menos un cuarto lo he metido hostia el 3 va abajo muy mal bueno a mi no me preocupa demasiado yo voy a hacer el examen y aprobé como que ahora si ¿cómo? ¿qué 2? ¿qué 2? el 2 este que lo he puesto arriba me de dividiendo 3 medios multiplico por 2 tercios si quieres pongo el 2 aquí se ve un poquito mejor se ve un poquito mejor 26 tercios porque lo multiplico por 2 ala por hoy ya está bien